Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con mi esmero y paciencia cuidaba mi espacio Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus corazones Me agruyaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir En mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crece el amor Y si algo malo nunca falta un regalo Para ti soy el niño que nunca ha crecido Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Y ahora que he vivido tanto es que puedo entender El que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Mi madre, mi madre me abrazaba, me colocaba todas las noches, me le pedía bendición, me decía Dios, bendiga conmigo, mi negrito bello. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amén.